La Biblia En esta constelación, estás comprimida en la gravedad Soy un limbo en tu andro, un pescado rabioso que escapa de vos En el proceso de desaspecto, he aprendido a mirar, he aprendido a respirar En esta constelación, estoy comprimido en la gravedad En esta constelación, estás comprimida en la gravedad Soy un limbo en tu andro, un pescado rabioso que escapa de vos En el proceso de desaspecto, he aprendido a mirar, he aprendido a respirar En esta constelación, estás comprimida en la gravedad En esta constelación estoy comprimido en la gravedad En esta constelación estás comprimida en la gravedad Comprimida en la gravedad Comprimida en la gravedad En esta constelación estás 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 comprimida en la gravedad